Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted. Durante toda la semana, los chucureños nos esperan, con música y deportes, cultura, noticias y mucho más. Magazine Chucureño, de la mano, con la comunidad. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Magazine Chucureño, el programa preferido por la comunidad. Por ustedes, los fieles televidentes que cada semana nos esperan para recibir la mejor información de todos los hechos más importantes ocurridos durante la semana en el municipio. Mi nombre es María Camila Costa Cárdenas y en esta oportunidad los voy a acompañar. Hoy me encuentro desde el barrio Villa Virginia y desde aquí doy paso a los titulares. Veamos. Con gran avance continúan los trabajos de reposición de muros y pavimento de la vía que conduce del barrio La Pola al sitio del Parque La Virgen. Instituciones con problemática en comercialización de frutas, legumbres y proyecto de mango tuvieron un encuentro con la cadena frutícula y forestal. Los distintos juzgados ubicados en el municipio trasladaron sus instalaciones con el fin de mejorar la atención y comodidad de la comunidad. Segunda audiencia informativa adicional pública ambiental del área de perforación de exploratoria de Marteja, realizada en el municipio de San Vicente. Jornada gratuita de vacunación contra la rabia de perros y gatos con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad y cuidar la salud de las mascotas. La Federación de Municipios y Asociaciones Cacauteras realizaron conversatorio y diagnosticaron el estado en que se encuentra el proceso de producción del cacao. Comisión de Árbitros de Fútbol de Salón con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte realizaron la final del Campeonato Obreral de Micropútbol. Financiera Comultrasan realizó la actividad Huellas Comunales con la participación de grupos artísticos del sector urbano y rural. Salud en el hogar, ¿dónde está ubicado y qué es el síndrome del manguito rotador? ¿Cómo sé que estoy sufriendo de este signo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué debo hacer? Este es Magazine Chucureño de su canal comunitario Telechucurí. Bienvenidos. Son ya dos años del colapso de la vía que conduce al Parque de la Virgen con el barrio La Pola. Su reconstrucción y apertura es una obra esperada por conductores y comunidad. Esta se encuentra en proceso de reposición de muros y pavimento. Pedro Elías Gras estuvo allí y nos cuenta todos los detalles de esta tan importante obra. Después de ocho meses de suspendida la obra que se estaba realizando en el sector de La Pola, salida de Bucaramanga, se reinician de nuevo estas obras que, por fortuna, terminarán dentro de pocos meses. Por esa razón hemos invitado hoy al ingeniero contratista Javier Antonio González Arena para que él nos explique la situación, cómo abordamos de nuevo la culminación de esta obra. Muy buenas tardes, ingeniero. Gracias por recibirnos. Comuniquemosle a la comunidad la situación en que se reinicia esta obra. ¿Cuál es lo nuevo que se ha contratado para que por fin tengamos esta obra al servicio de la comunidad? Buenas tardes. Bueno, puedo compartirles que ya después de un trámite de ocho meses fueron aprobados los nuevos diseños que comprenden un cambio en especificaciones técnicas y ampliar su valor inicial para poder cumplir el alcance estipulado en el proyecto. Se van a intervenir más de 2.500 metros cuadrados de pavimento con su estructura, se va a reponer en su totalidad con su base, se van a hacer más de 310 metros lineales de andenes, se va a hacer un andén perimetral en todo su costado izquierdo, se van a reponer y se van a hacer nuevas redes de servicios públicos, son más de 600 metros que comprenden acueducto, alcantarillado, se van a hacer obras para mejorar temas de filtraciones, unos filtros laterales y por último un tema de seguridad de barandas metálicas para garantizar seguridad a todos los transeúntes. Ingeniero, ¿eso quiere decir que prácticamente estaremos empalmando el sector de la pola, el sector del Parque de la Virgen? Sí, sí señor, con el apoyo de la actual administración logramos que se haga la reposición de la totalidad del pavimento comprendido entre el Parque de la Pola y el Parque de la Virgen. Ingeniero, un tema de lo que ya habíamos hablado, ya le hemos hecho seguimiento a esta obra desde el inicio, ¿qué se sucede con los muros laterales en el sector derecho viniendo en el sector de la pola, Bucaramanga? Los muros superiores, pues del talud superior, la estabilización no quedó contemplada dentro de esta fase, no se van a realizar y quedan para una posterior intervención, al parecer pues ya hay estudios y una gestión avanzada para lograr pues realizarlos cuanto antes. Respecto del terreno de este mismo sector, ¿qué ha opinado usted? Ustedes han visto, han tenido que hacer movimientos de tierra, ¿cómo ve el terreno para darle un poquito de tranquilidad a los vecinos de ese sector? Pues estos muros se requieren, pues teniendo en cuenta la proximidad con las viviendas en la parte superior, pero en sí se puede decir que es un terreno bastante bueno, estable, muy rocoso, pues que no presentaría mayores problemas, pero no está de más y obviamente se tendrán que realizar estos muros pues ya porque están, como se puede observar, pues muy próximos al borde del talud. Ingeniero, de otra parte, si la situación permanece bien, el clima colabora como hasta estos días se ha venido presentando, ¿en qué término, en qué tiempo está terminada la obra y entregada a la comunidad para su servicio? Bueno, tenemos un plazo hasta diciembre para dar finalización a esta obra, pero digamos que estamos trabajando a todo ritmo para poderla entregar para las ferias y fiestas del municipio. Una situación y que lo hemos venido comentando, extra cámaras, tiene que ver con la seguridad, debiera en este momento, y ustedes lo han hecho, han puesto sus debidas barreras de protección para que la gente no pase, pero a pesar de eso la gente sigue pasando por acá, estudiantes y muchos vecinos que se trasladan hacia el parque principal, ¿qué van a hacer ustedes o cuál es el favor que se le pide a la comunidad? Bueno, se le pide a la comunidad que en lo posible pues no transiten por esta vía de manera pues peatonal y tampoco intenten pasar en motocicletas porque pues ya se ha venido presentando, se pasan, nosotros hemos implementado todo tipo de cerramientos, en lona, en láminas de zinc, todo lo han pues prácticamente tumbado y digamos que bueno, ya estamos a dos meses y medio de poder finalizar, pues le pedimos a la comunidad que tengan paciencia y bueno, que es por seguridad de ellos y no queremos pues que se nos presente ningún problema, ningún accidente. Gracias ingeniero, muy amable, estaremos de todas maneras más adelante, cuando ya al porta de finalizar la obra estaremos por aquí visitándolo de nuevo para que le entreguemos y vean las imágenes de cómo está quedando la obra. Gracias ingeniero González Arena, de esta manera pues como le digo estamos haciendo seguimiento de toda esa obra desde que inició, lo mismo, reiteramos el llamado que hacía el ingeniero contratista para que la comunidad colabore en este sentido y no pasen y no violen esas barreras de protección que ellos han puesto, no está permitido el paso de personal por este sector hasta tanto la obra sea entregada, eso entorpece un poco las labores de los trabajadores en este sector, todos los estudiantes, gente que por este sector transita para que ojalá en el mes de diciembre no pasar en ninguna situación distinta a los trabajos que hay que realizar normalmente, se puede entregar esta obra al servicio de la comunidad. Para Telechucurí con la cámara de Álvaro Rodríguez informó Pedro Elías, gracias a París. La comercialización de frutas, legumbres y proyecto de mango presenta problemáticas, es por esto que instituciones y productores que velan este gremio tuvieron un encuentro con la cadena frutícola y forestal para brindarles apoyo y orientación, nota preparada por Roberto Mayor Gajiraldo. La Asociación Frutos de Chucurí estuvo realizando una importante socialización en lo que concierne al cultivo del mango kit, en asocio con la UIS, beneficiarios y el Ministerio de Agricultura y en esta ocasión el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. El ingeniero Luis Antonio Taber Hernández, uno de los organizadores y asesor de frutos de Chucurí, se refiere acerca de los objetivos. El objetivo es traer a las instituciones que tienen que ver la problemática que hay en la región, como es la comercialización y sanitaria de frutas y legumbres en nuestra región y el proyecto de mango que estamos implementando en la zona baja o plana de San Vicente de Chucurí. En una importante exposición de motivos, el ingeniero Tabera habla acerca de que San Vicente no es productor de mango ni Santander, pero la parte baja del municipio tiene tierras muy altas para estos cultivos. Más sin embargo, esperan el apoyo económico por parte de la institucionalidad. Mayorga, en este momento el único apoyo que hemos obtenido, que hemos estado recibiendo, es del banco ahorrario a través de recursos de crédito. Y las 200 hectáreas que ya están siembradas han sido por recursos o bien del propietario, del dueño del suelo o por recursos de crédito del banco ahorrario. Estamos tramitando el proyecto con el Ministerio de Agricultura, nos han llamado que es viable, estamos haciéndole ajustes, pues sabe que toda esta mecánica de proyecto es cada vez más exigente. El señor Isnardo Arenas Reyes, agricultor, se siente a la presente satispecho con el esfuerzo que han hecho hasta la presente. Por ahora vamos avanzando muy bien, tuvimos una visita en el Valle del Cauca, donde tuvimos 30 amigos a una gira y nos traímos esa gran impresión del mango para nuestra tierra, o sea, para la zona baja donde yo pertenezco. Y entonces pues nos metimos en el proceso del cultivo de mangos, ya pues he logrado la siembra de 600 árboles, los llevo muy avanzados, está muy bien ese cultivo y estoy muy empeñado a que ese proyecto nos salga muy bien. Por eso estamos acá, presto aquí a ver que el gobierno nos apoya sobre ese cultivo, para sacarlo adelante. Para Samuel Díaz Suárez, presidente de Frutos de Chucurí, este proyecto saldrá adelante gracias a las ganas que todos y cada uno de ellos le han inyectado y esperan igualmente el apoyo gubernamental. El proyecto como nosotros lo tenemos en el momento, ya tiene todos los estudios técnicos requeridos para que sea aprobado por cualquier ente que nos esté apoyando. El apoyo del Estado en este momento, la verdad, es lamentable. No hemos contado con la suerte del Estado y por ello es que estamos haciendo precisamente este tipo de eventos para sembrar el proyecto. Necesitamos sembrar el proyecto para que tenga el soporte económico y financiero y técnico del Estado, porque el Estado habla que está sembrando en el campo, entonces necesitamos que lo manifieste, que lo haga, que sea realidad. Nosotros tenemos una asociación a la cual podemos enfocar para que ese proyecto llegue a su final término. Según Díaz Suárez, la UIS y el ICA a la presente han hecho acompañamientos en lo que tiene que ver con la parte técnica y científica. Las entidades, cada vez que se les solicita un favor, un acompañamiento, realmente lo hacen. Ahí se ha logrado, ya, y contamos con esa parte técnica que es muy valiosa, muy importante para este evento. Pero tenemos la falencia número más marca, es la parte económica, para poder apoyar a los campesinos que necesitan el proyecto, porque la parte comercial y financiera es donde estamos fallando. Ahí estamos fallando y necesitamos, a grito entero, dar a saber al Estado que estas tierras necesitan el apoyo de ellos. Al cierre, la ingeniera Mayerli Arias Rodríguez se refiere a los acompañamientos por parte del ICA en lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Realmente lo que hacemos desde el ICA es orientarlos en la implementación de las buenas prácticas bajo la normatividad vigente. Ahorita la resolución 30.021 de 2017, con el fin de que muchos de los predios productores de Santander se certifiquen. Nosotros lo que hacemos es el ente certificador, pues los orientamos a que lleguen a implementar estas prácticas y que se certifiquen ante la institución. A la pregunta, ¿cuál ha sido el aliado en cuanto a la agricultura orgánica Biocross nos responde? Pues entidades como la UIS, precisamente lo que hacemos es orientar a los productores que ellos tramitan un análisis de agua, que es uno de los requerimientos para la certificación. Entonces realmente desde el laboratorio de la UIS, muchos de los productores van a acercarse a la UIS a tomar esos análisis de agua, tanto físico-químicos como microbiológicos. Otra entidad como Aseofrucol, también ha apoyado la implementación de buenas prácticas, FEDE Cacao, ha certificado ya 45 predios ahorita en Santander, en las dos diferentes, bueno, tres ya unidades, tanto la de San Vicente, Río Negro, como la de Carmen de Chocurí. Una buena nueva para los usuarios de los distintos juzgados del municipio es el traslado de estos a sus nuevas instalaciones, con motivo de brindar una mejor comodidad y atención a la comunidad. Veamos. Los juzgados promiscuos existentes en el municipio son muy importantes en la comunidad para poder llevar el orden y juzgar, de acuerdo a las normas nacionales, los actos que sean considerados como violatorios de la justicia, de desacato, mala conducta y demás. La especialidad de la jurisdicción ordinaria que tenemos nosotros es la especialidad que se encarga de dirimir los conflictos entre los particulares, entre ellos solamente. Los conflictos entre los particulares y el Estado se dirimen es ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Aquí resolvemos los asuntos que son penales, civiles, de familia, laborales, y si nos ampliáramos en cada uno de ellos son muchísimos asuntos. Pero igual toda la problemática que pueda tener la sociedad entre ellos mismos se resuelve hasta aquí. Sin embargo, no se puede omitir la importancia de la seguridad de los propios funcionarios de estos juzgados y de quienes allí asisten. Es por eso que, consecuentemente, realizaron el traslado de sus oficinas a una nueva sede. Uy, porque no eran aptas, porque el edificio se presentaba a riesgo, había una orden del Tribunal Administrativo de demoler el edificio, tenía un proyecto la alcaldía para desocupar el edificio, y toda esa situación coyuntural llevó a que fuera necesario para la rama conseguir unas nuevas instalaciones. Las instalaciones son más aptas para lo que se tiene pensado. Empezamos por el acceso a discapacitados, no lo había en ese edificio, aquí sí se cumplen con todos los requisitos para ello. La salubridad para el archivo de las actuaciones ya concluidas, para el mismo orden de las actuaciones nuevas, sí, se mejora sustancialmente. Esta sede está ubicada en la calle 10 con carrera 11, contiguo a las escaleras para subir al restaurante Pancho Panza. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá, me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matrículalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Ellos son ciudadanos ejemplares porque respetan las normas de tránsito al no manipular sus teléfonos celulares mientras están conduciendo. Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Son solo cinco minuticos, pero me siento fresco por horas. Cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades, me las lavo frecuentemente. El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu plan A. ¡Te va a encantar! Debido al gran impacto ambiental que generaría el desarrollo del proyecto Perforación Exploratoria Marteja, se realizó la segunda audiencia informativa adicional pública ambiental en el municipio. Roberto Mayorga nos amplía esta importante información. La empresa colombiana de petróleo, secopetrol y el ANLA, a solicitud de las diferentes comunidades aledañas a la zona de influencia, donde posiblemente se desarrollará la exploración del proyecto denominado Marteja, llevó a cabo una importante audiencia pública ambiental preparatoria en aras de una próxima y definitiva socialización. Eventualidad que se llevó a cabo el pasado martes 16 de agosto del año en curso en las instalaciones del Coliseo Sacramento Tristancio de la localidad. Allí durante toda la mañana y parte de la tarde, representantes de las comunidades presentaron, lanzaron una ronda de preguntas acerca de los pros y contras en cuanto al proyecto. El ingeniero Jesús Díaz, líder del proyecto por parte de Ecopetrol, a los asistentes manifestó, según él, que los objetivos de la empresa es buscar mediante procesos convencionales, posibles yacimientos de hidrocarburos, cumpliendo con la legislación vigente promoviendo el desarrollo sostenible en la región e implementando altos estándares técnicos ambientales y sociales. El proyecto Marteja es un proyecto exploratorio en el bloque de mares realmente consiste en el licenciamiento de unas 17 localizaciones que estamos tramitando ante la Autoridad Ambiental para poder desarrollar la etapa de exploración en esta área, poder continuar con la etapa de exploración que nosotros iniciamos con el proyecto Coyote en el sur del bloque. El proyecto exploratorio que nosotros estamos licenciando es un proyecto 100% convencional. Nosotros vamos a llegar a las mismas formaciones que nosotros hemos llegado en los campos cercanos. Tenemos objetivos en el terciario. Los pozos que estamos visualizando con este licenciamiento están aproximadamente entre 5.000 y 8.000 pies. Realmente es un proyecto 100% convencional. En diálogo con Julio Pinzón, perteneciente a la Asociación de Calificados de la Industria del Petróleo del Corregimiento de Yarima, espera sean tenidos en cuenta dando la oportunidad a nuevas personas de la región capacitándolos. Yo lo que exijo es que nosotros queremos que la empresa ahora que está llegando al campo, está llegando a las zonas, que nosotros queremos que a todas las personas sean tenidas en cuenta, aparte de tener en cuenta que el personal calificado que sea para esta operación sea de la misma zona. ¿Qué queremos? Que la empresa capacite el personal, ¿para qué? Como cuñeros, como aceiteros, como maquinaria pesada. ¿Y qué queremos? Que en cada turno vaya un muchacho cuñero aprendiz. Porque si vamos a seguir con el mismo monopolio de todos los días, con la gente que ya tiene certificaciones laborales, entonces, ¿a dónde se le va a dar la oportunidad laboral a esas personas nuevas? Para el alcalde municipal, doctor Omar Acevedo Ramírez, es muy importante para el municipio y las comunidades, ya que pueden solicitar, reclamar y despejar todas las dudas al respecto. Este es un espacio democrático donde las comunidades pueden expresar sus dudas frente a este licenciamiento. Y esta es una reunión preparatoria para la audiencia definitiva del cual le da las herramientas para licenciar o no licenciar este proyecto. Según el burgomaestro local, desde la administración municipal, hay que estar atentos a que se den todas las garantías para con la comunidad. Lo que nosotros estamos atentos es que este espacio democrático y participativo sea transparente, hayan todas las garantías para las comunidades y de otra parte, pues que las comunidades evidentemente puedan tener claridad sobre las dudas que tienen, que los empresarios, las empresas que están encargadas de este proyecto les puedan explicar y que puedan estar preparados para lo que es la licencia como tal. Al cierre, abordamos al señor Ignardo Vesga Pineda, uno de los solicitantes de dicha audiencia, quien destaca la necesidad e importancia. La importancia de esta audiencia pública es que es un espacio de la comunidad que fue solicitada amparados en el decreto 2820. Hoy el ANLA está haciendo ese ejercicio. Esto no es que el ANLA quiera, ni que Ecopetrol quiera, darnos información sobre el proyecto Marteja, antes denominado Coyote. No, es porque les toca, a través de este mecanismo de participación que tenemos y que aplicamos, les toca hacer este tipo de audiencias. Este es un espacio de la comunidad que hoy estamos tratando de informarnos en qué va a parar este proyecto de Marteja, cómo va a ser la perforación, cómo va a ser los posibles daños ambientales que vamos a tener. Aquí solo muestran las bondades del proyecto, del estudio de impacto ambiental. Nunca va a mostrar cosas malucas, van a mostrarles lo más lindo. Pero la verdad, todos sabemos que posteriormente vienen los daños ambientales y que eso es lo que queremos tratar de mitigar en este proyecto que van a ejecutar. Según Pesga Pineda, en lo que tiene que ver con el área de influencia, les quieren meter gato poliebre en lo que tiene que ver con el empleo. Obviamente hay mucha restricción en la parte de aglutinarnos a todos. Nos hicieron a un lado, le abrieron las puertas a Barranca Bermeja y hasta yondó prácticamente el área de influencia indirecta para poder meter a la gente de Barranca Bermeja a trabajar. A la gente de San Vicente la están restringiendo, hasta el orillito, hasta aquí es donde le pertenece a los de San Vicente. De ahí para arriba no, o sea, ven pues ya la caliente para arriba, ya no. Cuando llega el área de influencia directa, hasta ahí. Entonces cosas como esas tenemos que tratar de buscar una buena negociación. Si esto se llega a dar, necesitamos hacer una buena negociación. Que la gente reciba, que de infraestructura, ejemplo, un buen sitio de salud, unas buenas vías que cumplen con las condiciones que tiene el PBOT de San Vicente de Chucurí, que son de 14 metros para vías terciarias, por ejemplo. Hoy está con nosotros el doctor Mario Roberto Rincón, quien nos cuenta cómo fue la respuesta de la comunidad frente a la jornada de vacunación contra la rabia realizada el pasado 12 de agosto en el parque principal. Recuerde que al tener una mascota se adquiere el compromiso de alimentarlos y cuidar su salud. El objetivo de hacer esta jornada de vacunación gratuita contra la rabia es para evitar que esta enfermedad se siga propagando, para controlarla y también para cuidar nuestras mascotas, la salud de nuestras mascotas. Tanto la jornada de vacunación es gratuita contra la rabia, como también estamos dando la desparasitación para paraíso de internos y cerros a muy bajo costo. El objetivo de esto es que todo salga bien, de cuidar nuestras mascotas, de que todo esté siempre bajo control, cuidar a nuestros mejores amigos y también aprovechando el momento hacemos el evento para promocionar la fundación SOS Mascotas. Con la contribución, con todo lo que se recolecta el día de hoy es para apoyar luego animales que de pronto no tengan buenos recursos, sus propietarios para poder contribuir por algún tipo de cirugía o intervención. Entonces ese es el objetivo, de poder ayudar a los animales y hacer esas jornadas de vacunación, vamos a hacer también una jornada de esterilización a muy bajo costo, del 15 al 31 de agosto y hacer caminatas y seguir haciendo eventos así. Entonces esperamos la participación de la comunidad chucureña para poder seguir haciendo más eventos como estos y gracias a Dios el evento pues la gente ha cuido muchísimo. Hoy nos estuvieron colaborando, hoy participaron empresas privadas como Vitalcol que está regalando el alimento gratis para las mascotas, participó también la alcaldía, el PIT que también es una parte que ayuda a la protección de los animales y del medio ambiente, la fundación de 12 mascotas, el negocio de la veterinaria del vaquero, el doctor Rincón, la Secretaría de Salud, la Policía Nacional nos contribuyeron y con LUPAS con sus alumnos también nos estuvieron vinculando también. La importancia de tener las mascotas desparasitadas, vacunadas, es que con eso vamos a tener las mascotas sanas y vamos a trabajar de una forma preventiva, o sea no vamos a esperar que la mascota se enferme para poder desactuar, si nosotros vacunamos, purgamos nuestras mascotas, le damos amor, buen concentrado, alimento y todo, así vamos a prevenir que las mascotas se vayan a enfermar, es la mejor forma de hacer las cosas, mejor es prevenir que curar. Lo que están haciendo hoy es muy bueno para los perros, por un lado procuramos que no les dé tanta rabia, ahí está la purga para desparasitarlos, es muy bueno lo que está haciendo el doctor Rincón el día de hoy, se le agradece el doctor Rincón, buen gesto. Súper bien, elegante, es contra la rabia, súper. La actividad me parece muy interesante, ya que pues a veces no hay posibilidades de tenerle al día las vacunas a los animales y los propietarios por lo general pues a veces tendemos a ser un poco descuidados con la cuestión de las vacunas, entonces es una gran oportunidad para traer a nuestras mascotas y que tengan sus vacunas al día, ya que es importante pues tener como todo en orden y todo pues como en su tiempo las vacunas de las mascotas, ya sea de los perritos o de los gatos. Bueno, tenemos algo muy importante, queremos reclutar gente, queremos vincular gente a la fundación para que esa moda nos ayude como a estar vigilando, que sean como guardianes de la salud, de que se respete la vida de los animales, cualquier tipo de animal, entonces invitamos a la comunidad a la que se quiera vincular a la fundación, bienvenida sea, se le va a dar una camiseta, se le va a dar un carnet, se le va a estar invitando a los eventos que se le hagan, pero sobre todo van a ser guardianes para que estén pendientes de la salud, de la integridad de la vida de los animales, entonces es muy importante que Balada nos acompañe, se vinculen y hagamos de la unión de toda la comunidad una comunidad sana y responsable por la vida de los demás animales. Nuestro municipio se posesiona como la capital cacautera de Colombia, es por esto que instituciones, productores y asociaciones cacauteras siempre a la vanguardia en pro de mejorar la calidad 100% del producto, realizaron un conversatorio donde se evaluó el estado en que se encuentra este proceso. Veamos. La Federación de Municipios, Ecopetrol y las diferentes asociaciones de cacauocultores del municipio llevaron a cabo la caracterización de beneficiarios en lo que tiene que ver con el mercadeo y transformación del producto insignia como es el cacao. Dialogamos con la ingeniera Chirley Calderón Torres, quien nos habla acerca de los diferentes objetivos. Bueno, el objetivo de esta reunión, de este conversatorio, es para nosotros poder realizar un diagnóstico más preciso de la situación en la que se encuentra el proceso de producción de cacao en el municipio de San Vicente de Chucurí y acercarnos más para cubrir esas necesidades del municipio en torno a la producción de cacao. Según la ingeniera Chirley, invita a todos y cada uno de los cacauocultores a organizarse y a participar más activamente de todas las convocatorias. Bueno, es importante participar en este tipo de conversatorios porque es algo muy dinámico, es algo en el que nos permite participar, dar nuestro punto de vista para ayudar a construir mejores ideas, mejores propuestas, que no se pierdan con el tiempo, sino que con el tiempo se vayan construyendo y se fortalezcan. Entonces la idea es que todos participen activamente en esta toma de decisiones que beneficie al municipio. La panelista Calderón Torres se muestra muy complacida con la participación y los aportes e ideas por parte de los asistentes. Hemos podido intercambiar conocimientos, evaluar los diferentes puntos de vista que tiene cada persona de los mismos procesos que se manejan, cada persona tiene un punto de vista diferente, pero es súper porque podemos ver que vamos de todas maneras orientados a cumplir las mismas necesidades y a cubrir esas necesidades que tiene el municipio frente a la producción de cacao. Para el representante de PGN Cacao Cultores de Palmira, Guadual y Nuevo Mundo, Arnoldo Arguello, ese conversatorio fue muy importante ya que según ellos van a poder salir avantes en todos sus propósitos. Me ha parecido muy interesante, parece que por fin nosotros las asociaciones vamos a arrancar porque hemos estado ahí en procesos, en capacitaciones, pero en fin no hemos iniciado con nuestro producto que es el cacao a transformarlo, entonces ya voy con la Federación de Municipios y junto con el alcalde que también nos está apoyando para montar una planta de beneficio y procesadora de cacao, entonces ya se ve que ya hay quien lo financie, que es Ecopetrol y que aquí los funcionarios de la Federación de Municipios nos están formulando el proyecto, entonces vemos muchas expectativas para que en esta crisis de cacao, entonces que es por el precio, entonces vemos que hay un valor agregado al transformarlo, entonces que esa es la salida para nosotros salir de esta crisis. Este evento se llevó a cabo el pasado martes 15 de agosto del presente año en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Para el señor Isnardo Velga Pineda es importantísimo que se den estas actividades ya que después de tanta espera y esfuerzos, ojalá logren salir avantes. Bueno, realmente pues estamos haciendo con el acompañamiento de la Federación de Municipios un estudio sobre la posibilidad de montar la planta de beneficio y de transformación de cacao en nuestro municipio y estamos charlando, aportando información para poder llegar a ese fin que todos los chucureños hemos soñado alguna vez en tener esos dos elementos fundamentales para nuestro municipio y para ver si por fin se nos da la posibilidad de transformar nuestro cacao, de tener valor agregado en nuestro producto, de mejorar el precio sobre todo del grano del cacao. Velga Pineda invita a todos y a todas a estar expectantes y así pronto lograr el sueño anhelado. Pienso que el mensaje es a que nos agrupemos, a que trabajemos, a que nos dejemos orientar, sobre todo que nos dejemos orientar con el buen sentido de la palabra, obviamente pues todos tenemos equivocaciones en alguna vez, pero yo creo que eso es lo que también nos da enseñanzas para poder sacar las cosas adelante. Mi papá ahora tenía vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá, ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes cuando viajes sea la mejor, no la última. Que no sea la última vez. Respeta los límites de velocidad. Salvemos vidas en la vía. No es solo una lata o una botella. No es solo un río o un camino. Es todo lo que nos rodea, lo que contaminas. Porque la naturaleza siempre te devuelve lo que le das. No arrojes basura en los lugares que visitas. Una campaña del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Un espacio para los deportistas chocureños del sector rural es el campeonato veredal de microfútbol que culminó el pasado domingo 13 de agosto teniendo como finalistas a los equipos de Palmira y El Litoral. Con un marcador de 5 a 1, victorioso el equipo de El Litoral. Hernán Bautista nos cuenta todos los detalles de esta gran final. Bueno, se terminó hoy la gran final del campeonato veredal de fútbol de salón que organiza la comisión de árbitros de San Vicente de Chucurí con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes. Y nos encontramos con uno de los jugadores veteranos, uno de los jugadores que más ha jugado este campeonato o estos campeonatos veredales en nuestro municipio. Bienvenido a Telechucurí y felicitaciones por este nuevo campeonato que hoy logran quedar campeones. Bienvenido. Muy buenos días, sí. Primero dar gracias a Dios por permitirnos quedar nuevamente campeones del torneo veredal de microfútbol y dar gracias a los árbitros que son los organizadores de este torneo. Y yo creo que este campeonato ha sido uno de los mejores campeonatos que ha habido a nivel veredal, pero gracias a Dios el litoral sacó nuevamente la casta y demostrando por qué es uno de los mejores equipos a nivel veredal. Muchas gracias. Muy buenos jugadores, buenos porteros. Tal es el caso de Alexander Sanguino, Alexander Sabino, que es incluso el portero de la selección San Vicente hoy en día de microfútbol. El nivel se puede demostrar que ha mejorado mucho en lo que tiene que ver con el deporte veredal. Sí, claro. El nivel ha mejorado un 80% a lo que era antes. Pues de todas maneras, como ustedes pueden ver, en este torneo jugadores veredales, pero en la selección San Vicente, como es el caso de Sabino Serrano, que es el portero, incluso ahorita en estos dos días jugaron un campeonato en Cimitarra, donde la selección San Vicente quedó en segundo lugar y Sabino quedando como el mejor portero y así demostrando por qué el nivel de micro del campo ha ido superándose. Bueno, Oscar Solano es un jugador del equipo de Palmira. Oscar, pudimos darnos cuenta que el marcador como que no refleja lo que fue el partido, porque el equipo de Palmira tuvo muchas oportunidades de gol, pero que no fueron concretadas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y pues nada, sí, tuvimos muchas oportunidades. Tristemente en algunas ocasiones el palo nos negó esas oportunidades. El arquero del litoral, Sabino, buen arquero, excelente arquero, selección San Vicente, con mucha experiencia. Tristemente no nos entraron. El marcador 5-1, hicimos lo que pudimos, tratamos de jugar lo mejor que pudimos, un partido muy bueno, muy reñido, muy buena calidad y pues nada, ya a sus campeones y pues darle gracias a Dios por permitirnos llegar a la final y permitirnos jugar con un equipo tan bueno como es el del litoral. Bueno, pero ¿cómo le pareció el campeonato durante el transcurso del torneo? Bueno, ¿cómo fue el nivel? No, el nivel fue, la verdad fue muy bueno, equipo muy bueno, un nivel excelente. La verdad para ser un campeonato veredal, un nivel muy bueno. Acá en el municipio hay jugadores excelentes, muy buenos. Pues no decimos excelentes, pero sí buenos con calidad. Bueno, estamos con el presidente de la comisión de árbitros de San Vicente de Chucurí, Omar Yair Marín Ortiz. ¿Cómo transcurrió este torneo? El torneo en sí habla por sí solo y como ustedes se dieron cuenta en una gran final, 22 equipos de los diferentes sectores de nuestro territorio chocureño hicieron parte de este torneo. Equipos como Totumos, Pozonutrias, El Litoral, Palmira, que fueron los cuatro equipos finalistas, entregaron todo durante el año para llegar a estas instancias finales y ahí está reflejado el fruto de cada una de las situaciones que se presentaron en el torneo. El torneo veredal promueve el deporte de sana competencia en los deportistas rurales y de ahí a seguir fortaleciendo por parte del instituto y por parte de la comisión de árbitros este torneo. Bueno, licenciado Oscar Ayala, director del Instituto Municipal de Deportes, se termina hoy un campeonato más de fútbol de salón veredal que organiza la comisión de árbitros y que siempre cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes. Bienvenido. Bueno, sí, Hernán, es para el Instituto de Deportes gratificante contar con la ayuda, digámoslo así, del Colegio de Árbitros para organizar este evento que año tras año se ha venido realizando en dos versiones acá en nuestro municipio. Este año, pues, para ellos solamente se va a dar un aval de organizar este evento, este que ya termina hoy, debido a que en el segundo semestre, ya para el mes de septiembre, octubre, vamos a llevar a cabo las Olimpiadas Campesinas, entonces por ese motivo, este año solamente vamos a contar con un solo torneo de microfútbol. Muy contento por la participación, creo que fueron 22 equipos los participantes en este torneo, en este evento, y felicitar a los equipos que han llegado a las instancias finales. Contamos con un nivel bastante bueno, digámoslo de esa manera, debido a que es constante los torneos que se vienen organizando, tanto por parte del Colegio de Árbitros con los avales del Imerdez, como del mismo Instituto de Deportes. Seguidamente, este torneo vamos a llevar a cabo también aquí a nivel municipal, la Copa Navideña, que también la organiza el Colegio de Árbitros con el aval y patrocinio del Instituto de Deportes. Bueno, ¿con qué se vinculó el Imerdez y la Administración Municipal para este campeonato? El Instituto de Deportes lo que siempre ha hecho es dar la premiación, las instalaciones y dar el aval de cualquier inconveniente que se presente con los jugadores, entonces estamos prestos a tomar las sanciones, que en este torneo muy pocas veces se presentan, pero que estamos prestos a tomarlas en caso de que presentaran. Y muy contentos y agradecidos con la Comisión Municipal de Árbitros de Fútbol de Salón porque sigan contando con el apoyo del Instituto y con el aval del Instituto para llevar a cabo estos torneos. Felicitar a los equipos, al equipo del Litoral, al equipo campeón y al equipo de Palmira y especialmente a los patrocinadores también de este 22 equipos que participaron de este evento. Con la cámara de Jaime Martínez Panamagasín Chucureño, informó Hernán Bautista García. Huellas Comunales es un proyecto de apoyo comunitario de Financiera con Ultrasan. La doctora Nubia Karime Jaimes nos amplía este tema y nos habla de la actividad realizada en el municipio. Financiera con Ultrasan, entidad prestadora de servicios de ahorro y crédito. Nuestra pasión es mejorar su vida. Saludo muy especial para nuestros amigos, para nuestros asociados desde la Financiera con Ultrasan, su financiera más amiga, más cercana. En esta ocasión estamos presentando un resumen de lo que fue las huellas comunales en San Vicente de Chucurí. Esta es una actividad que se llevó a cabo el pasado viernes 4 de agosto en donde participaron cuatro equipos de diferentes lugares con el ánimo de ganar 4 millones de pesos. Ahora ustedes querrán saber para qué estos 4 millones. Estos 4 millones de pesos entraron a concursar con el ánimo de ejecutar proyectos que fueran de beneficio a la comunidad. Y dentro de estos equipos tenemos a la vereda Buenavista, tenemos al barrio Yariguíe 2, tenemos al barrio Villas del 2000 y tenemos a la vereda Nuevo Mundo. Estos cuatro equipos concursaron por este dinero, por ganarse en estos 4 millones con el fin de construir gimnasios para sus barrios, parques infantiles, adecuaciones locativas a una escuela. Ellos estuvieron concentrados este día, hicieron una representación artística y cultural, intervino la población de cada uno de los sectores que representaba y bueno, vamos a pasar una breve reseña de lo que fue, de lo que aconteció y también vamos a compartir entrevistas que hicimos con cada uno de los participantes. Entonces, por favor, los invitamos para que no se muevan, para que nos acompañen y para que estén enterados de lo que hace la financiera Comultrasan día a día más cercana al pueblo chucureño. Nuestra propuesta es una ronda infantil que permite mostrar que todas las personas tenemos un niño dentro y que la edad nunca es un bloqueo para que nuestra infancia sea siempre reluciente y estamos participando por un parque infantil para nuestra vereda y para nuestros niños. Bueno, es una actividad muy pedagógica, muy lúdica que permite que las comunidades de San Vicente de Chucurí se integren, presenten sus proyectos en las cuales reflejen sus necesidades y por eso estamos hoy acá. Nuestro proyecto el día de hoy, en este evento de la financiera Comultrasan y la fundación Comultrasan era mostrar un juego de colores, así se llamaba nuestra demostración artística, un juego de colores con cintas mostrando la necesidad para nuestro barrio en lo que se basaba el proyecto que era la recuperación del parque infantil para los niños de nuestra comunidad. Entonces hicimos un pequeño baile, una pequeña coreografía con cintas mostrando lo machine, mostrando la rueda, mostrando los diferentes juegos para los niños y pues estamos muy agradecidos con estos eventos de las entidades financieras, en este caso la financiera Comultrasan y la fundación Comultrasan por dar participación a todas las comunidades y en especial a las juntas de acción comunal para presentar nuestras necesidades y ellos hacer un aporte para llevarla a cabo, para desarrollarlas y para cumplir con un objetivo social. Nuestro proyecto fue pasado para un gimnasio al aire libre y la actividad que presentaron me pareció muy espectacular, todo muy bonito, fue algo hermoso, la verdad que sí. El fin de esto es para tratar unos recursos que hoy nos han brindado la financiera Comultrasan ya que de verdad pues la escuela está en un total abandono, unos recursos que lo necesita la escuela y los niños que estudian aquí en esta institución. Fue una actividad muy bonita, de verdad que tuvimos mucha participación de todas las comunidades, pero especialmente pues quiero brindarle este triunfo a la comunidad del Nuevo Mundo. El cuarto puesto lo tuvo el Parque Infantil del Barrio Yariguíe 2. Ellos hicieron una demostración muy bonita, muy chévere, bien organizada. El tercer puesto estuvo para el Barrio Parque Ecoamigable del Barrio Villas del 2000. Vino una muestra de este barrio considerable, vino un buen número de acompañantes, hubo una buena barra. El segundo puesto también fue un parque infantil de la vereda Buenavista, quien hicieron una representación muy especial de una ronda, una ronda muy divertida, conocida por todos nosotros y ha sido la sensación. Y el primer puesto se lo ha llevado la vereda Nuevo Mundo, quien presentó un baile, presentó un baile, presentó un acróstico y una representación por unos niños de tan solo cinco años. Entonces, para todos ellos muchas felicitaciones, porque para nosotros todos fueron representaciones y muestras especiales. para nosotros todos fueron ganadores, pues se otorgaron unos premios de 250 mil pesos a cada uno de los equipos que quedaron en segundo, tercer y cuarto puesto. Esto con el fin como de cubrir parte de los gastos, porque nosotros entendemos que también hicieron sus inversiones en vestuario, en artículos como para la barra, desplazamientos. Entonces, que en algo hubieran podido disipar los gastos con este dinero que se les otorgó. Muchas gracias a todos los que participaron de esta hermosa actividad. Muchas gracias al jurado. Estuvimos en presencia del doctor Cristian del municipio, representando a la alcaldía como tesorero de la municipalidad. también en cabeza de nuestro delegado el señor Javier Camargo. Él es el delegado de la financiera y él estuvo haciendo parte del jurado en esta actividad. También un agradecimiento especial al padre Juan Carlos que nos dio su bendición, nos acompañó y nos sirvió de jurado también en esta espectacular actividad. No quiero terminar esta presentación sin resaltar la labor y el trabajo que hicieron, la defensa civil. Muchas gracias a los bomberos, muchas gracias a la policía. Sin ellos no hubiese sido posible esta actividad y muchas gracias a todos los participantes, a todas las veredas. Considero que fue una actividad bonita porque permitió que nosotros pudiéramos interrelacionarnos unos con otros, que pudiéramos compartir, que pudiéramos acercarnos los unos a los otros. De esta manera financiera nos acerca, financiera nos hace amigos, financiera nos hace más cercanos. De eso se tratan estas actividades, de entregar más que una ayuda, también un valor a la comunidad. Y esta semana en Salud en el Hogar, Juan Carlos Riaño y los profesionales de la salud nos hablan de un importante tema, el síndrome del manguito rotador. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué se debe hacer si se padece esta enfermedad? Veamos. Hola, gracias por vernos nuevamente. Continuando con los programas relacionados con los dolores osteoarticulares, hoy hablaremos sobre el síndrome del manguito rotador. Demos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Marleni, médica del AS Hospital San Vicente. Hola, doctora Marleni, gracias nuevamente por estar en esta sesión de salud. Juan Carlos, la alegría es para mí volver a estar con ustedes. Doctora, ¿dónde está ubicado y qué es el síndrome del manguito rotador? El manguito rotador es una composición de estructuras que está ubicado en el hombro, que realmente conforma el hombro. Esas estructuras van a estar en forma de tendones, huesos, que son el húmero, que es el hueso principal del brazo, el húmero, la escápula que se va a insertar en la cabeza del húmero, va a estar sostenida por los tendones, que son principalmente cuatro tendones y esos tendones dependen de unos músculos. Entonces, cuando esa zona se afecta, nosotros llamamos síndrome del manguito rotador. Doctora, ¿qué causa que estas estructuras que conforman esta parte del cuerpo se inflamen? El síndrome del manguito rotador va a aparecer paulatinamente en la mayoría de los casos, no es de aparición brusca, por meses se va a empezar a sentir molestia, hay unas causas que pueden llevar a que el paciente empiece a sentir estos síntomas que más adelante vamos a definir y que tienen que ver con la edad, el envejecimiento va a favorecerlo, la artrosis, porque se pueden presentar en la zona por donde se van a deslizar los tendones del manguito rotador, que son cuatro tendones. al deslizar pueden haber unos espolones en esa zona por la artrosis, es una de las causas frecuentes. Se puede encontrar por una inflamación de unas composiciones que tienen los tendones como unas envolturas que se llaman bursas que se ubican en la misma zona, al inflamarse esta estructura va a inflamar los tendones, ya sea uno o los cuatro tendones y va a llevar también a un síndrome. Se piensa que si dormimos siempre sobre el mismo lado, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, va a favorecer que se desarrolle un síndrome manguito rotador. Los traumas contusos o las fracturas, cuando se resuelven a veces una consecuencia va a ser con el tiempo que aparezca este síndrome. Algunas otras patologías como son las tendinitis propiamente que ya son por sobreuso de esta estructura de estos tendones como estar mucho tiempo en un computador horas y horas, como es jugar tenis en posiciones de extensión del brazo, sobre todo si esa posición implica estar levantando el brazo frecuentemente, nos va a lesionar sobre todo un tendón que se llama el supraespinoso y también lleva al síndrome manguito rotador. Adicionalmente, mantener un sobrepeso en el sentido de que sobre los hombros llevemos cargas frecuentemente o llevemos morrales muy pesados, por ejemplo, los niños que desde pequeños los estamos colocando morrales muy pesados, llenos de libros o los viajeros que frecuentemente usan morrales muy pesados es otro factor que puede favorecer el desarrollo de esta patología. Doctora, como información para nuestros televidentes, ¿cómo sé que estoy sufriendo del síndrome del manguito rotador y cuáles son los síntomas? Los síntomas, inicialmente el dolor que va a ser progresivo, inicialmente puede ser cuando levantamos los brazos para alcanzar algún objeto que esté alto o cuando hacemos rotaciones hacia atrás del brazo también puede ocasionar el dolor cuando de pronto estamos haciendo un movimiento rápido puede empezar a desencadenarse el dolor y eso nos va a estar indicando que posiblemente estamos empezando a afectar alguno de los tendones ya ese dolor se va a hacer más progresivo más frecuente más intenso puede ser sobre todo en las noches la persona va a tener dificultad para conciliar el sueño por el dolor no va a saber cómo posicionar ese brazo afectado ese hombro afectado se le va a dificultar ubicarlo en la cama cómo descansar porque el dolor se va a hacer insoportable la segunda parte es la limitación que empieza a notar el paciente y esa limitación pues tiene también que ver con el dolor porque el dolor le va a impedir que él eleve su brazo que él lo rote hacia alguna dirección porque hay que recordar que el brazo el brazo en sí o como es la parte que tiene que ver con la inserción del hombro es la articulación del cuerpo que más ángulos de movimientos tiene entonces estos ángulos de movimientos se van a ver afectados en casi todos con el tiempo si nosotros no tratamos adecuadamente nos va a producir un hombro congelado entonces esa básicamente sería la secuencia el hombro congelado ya es una limitación casi 100% del hombro donde no nos permite hacer ningún movimiento gracias doctora nuevamente por sus aportes es un gusto volver a estar con ustedes y a ustedes amables televidentes los espero la próxima semana para continuar con este tema de gran interés de esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Magazine Chucureño recuerde que puede vernos todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en repetición los domingos a 10 de la mañana y los martes a las 6 de la tarde aquí por su canal comunitario Telechucurí porque Telechucurí es televisión para vernos nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto chao chao San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico todo lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño no 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 me siento